Este hotel ofrece piscina al aire libre, servicio de traslado gratuito al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, situado a 1,6 kilómetros, restaurante y habitaciones con minibar y cafetera. Las elegantes habitaciones del The Westin Los Ángeles Airport disponen de televisión de pantalla plana, portable con canales de pago, aire acondicionado, escritorio muy amplio, sillón, utensilios de planchado y baño con artículos de aseo gratuitos. El restaurante de Bailey Grill sirve desayuno, almuerzo y cena y se halla en el vestíbulo de Los Ángeles Airport Westin. El restaurante prepara cocina americana y tiene un menú con chuletas, filetes de carne de vaca en bus, marisco fresco, ensaladas clásicas Cesar y COVID postres caseros. El The Westin Los Ángeles Airport tiene gimnasio y servicios de alquiler de coches y limpieza en seco. El Westin también alberga centro de negocios las 24 horas, con servicios de fax y fotocopias. El The Westin Los Ángeles Airport se halla a 24,1 kilómetros del centro de Los Ángeles y a 20,9 kilómetros de Hollywood. Goza de una ubicación céntrica, cerca de las empresas más importantes y las playas del sur de California, así como de tiendas exclusivas. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.